On top of the world, this is the remix Pretty boy baby, que no hay Duele amarte, extrañarte, imaginarte en otros brazos Saber que no estás a mi lado entiende que Esta resolución está matando todo Nada que no pones aerte recordando Hoy fuera riendo, por dentro llorando El olor en mi cama y la foto en el cuarto Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar Para tener otra copa que no quiero pensar En los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar Para tener otra copa que no quiero pensar En los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo Oye bebecita, no sé qué me está pasando Te sigo recordando y muero por volverte a ver Un nuevo amor navega por tu piel Lo sé Pero tengo que olvidarte Buscarme otra compañía pa' no recordarte Ir más lejos a otro mundo y así no extrañarte Escribir otro capítulo y poner el punto aparte Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar Para tener otra copa que no quiero pensar En los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar Para tener otra copa que no quiero pensar En los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo Otra botella Para olvidar mi cielo sin estrella Ella se marchó dejando una huella Tatua de mí ¿Y yo qué hago? Con este sufrimiento Que me mata lento Solo te pido líbrame de este tormento Con este sufrimiento Que me mata lento Solo te pido líbrame de este tormento J. Alvarez J. Alvarez J. Alvarez J. Alvarez Y eso me pasa por amarte tanto hoy Dime qué hacer sin ti, no sé Cómo vivir, cómo decir Que te extraño, te extraño Y me hace daño vivir esperando por ti Yo te extraño, te extraño Y me hace daño Así son mis noches sin ti Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar Parten de otra copa que no quiero pensar En los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar Parten de otra copa que no quiero pensar En los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo J. Alvaro es el dueño de ese tema Es el pretty boy Desde Colombia a Puerto Rico Montana, the producer Oh, friend for shit We're coming fresh The kingdom of Romans The young president La fama que camina Or we love her A Puerto Rico De la porja Ali Lucha A Puerto Rico ArGo — Gracias por ver el video.